¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No, 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 no No, 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 no Ahí viene la flaca Marta Moviendo la cinturita Qué bien que baila esa flaca Todos por ella se matan Ahí viene la flaca Marta Me hace de goma la flaca Me vuelve loco y me mata Para parar para la mano de flaca Para la gente de Villa Salay Para Giselle Cucatay Soy Leonardo Sia Con un beso Gracias por ver el video